La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, ya estamos aquí en la sexualidad femenina. Ah, sí, estamos en plena sexualidad femenina. En plenitud de la sexualidad femenina. ¿Por qué se podría eso? La plenitud no se alcanza nunca. Bueno, pero de la sexualidad femenina. Es la sexualidad femenina, ¿se puede alcanzar? Se puede alcanzar, ¿verdad? Se puede alcanzar, sí, pero ¿a qué es lo que alcanzas? ¿Una meta o alcanzas un destino incierto? No, alcanzas una posición en el lenguaje, vamos a decir. Ah, bueno, bueno. Una posibilidad de ocupar esa sexualidad femenina que sería ese discurso otro. Bueno, ok, de acuerdo. Vamos a hablar de otra cosa. Tú ya tenés tu programa. Nos comentaba antes Norma, fuera de antena, que cómo había ido el programa anterior, si teníamos comentarios. Y lo cierto es que es uno de los vídeos que más comentarios ha suscitado. Que agradecen que tomemos en cuenta esos que nos dejan. Y nos hacen varias sugerencias. Una de ellas la vamos a traer al plato. ¿Me recuerdas que vimos la vez pasada aquella? La vez pasada hablamos de la histeria. La histeria, ¿no? Que nos hablaban de que la cuestión era que era el deseo insatisfecho. Y aquí nos preguntan, ¿el fácil acceso de los adolescentes a la pornografía e internet está contribuyendo a la cosificación de la mujer en el terreno del sexo? Yo creo que la cosificación de la mujer en el terreno del sexo es desde el principio. El varón raptaba a la mujer y la utilizaba de objeto sexual. A lo largo de la historia se han ido desarrollando las facetas de la seducción y de la conquista y del matrimonio, etcétera, etcétera. Para de alguna manera conquistar su deseo, su amor. Pero ella dice que ahora entonces que es tan difícil fabricar una mujer deseante al poner ese tipo de proyecciones, es que eso no va a hacer justamente o dificultar el acceso tanto para el hombre como para la mujer para que la mujer sea un ser deseante. Bueno, pero yo lo planteo. Debe ser que el hombre que hasta ahora ha regido los destinos de la humanidad, entre otros el inventor de la pornografía, no quiere que la mujer sea un sujeto deseante. Bueno, bueno, bueno. No es una cosa del hombre, por favor. Bueno, hay que empezar a discriminar la diferencia que hay entre la sexualidad y la pornografía. La pornografía no es la sexualidad. No. La sexualidad siempre es con otro y no hay encuentro, digamos, ¿no? Es un otro que lo tenés que hacer ahí, en el momento de esa relación. En cambio, la otra, la pornografía es ya una cosa genital, sin palabras. Y en ese sentido, ahí parecería como que, y sí, si hay un enfoque ahí, es como volver a tratar a la mujer como objeto. Pero dejan de lado toda la relación, ¿no? Todo el amor, toda la conversación, toda la humanidad de dos desconocidos que se encuentran. Porque, ¿no? No nació contigo tu pareja. La encontraste por la calle. ¿No? Pero, claro, es un desconocido. Bueno, entonces, ahí, ahí es como que hace falta poner un material otro, además del aparato genital. Hace falta conocer al otro, hace falta hablar con el otro, hay que aprender a amar al otro. Es otra historia la sexualidad. Se está bebiendo mi bebida. Y ahora le hagan un poco de culpa y dice, antes de beberme la tona, te lo pesco. Bueno, eso también es un acto de amor, ¿no? Claro, la pornografía también tiene su historia a lo largo de la historia de la humanidad. De aretino, sí, de alguien. Es un elemento también del erotismo. Es cierto que, como tú dices, que no se puede sustituir a la relación, a la construcción de una relación con otro ser humano y al trabajo que cuesta el goce, ¿no? Que no viene así solo o solo viendo una imagen. Pero, claro, tampoco podemos denostar que eso exista o pensar que es una cosa de la actualidad o decir que se le está dando una mala educación sexual a los adolescentes porque la mala educación sexual ha estado siempre. Es decir, siempre ha habido un ataque a todas las vías donde se pueda promover o incentivar el desarrollo de un pensamiento sobre la sexualidad o sobre cualquier otra cosa. Que la libertad siempre ha sido atacada. Y digo que... Pero, ¿es la libertad? ¿Se trata de la libertad o se trata de otra cosa? Porque la pornografía, a mí me parece que se trata más con entrar en el mundo, entrar en la otra cosa universal, donde hay diferencias, donde hay un hombre y hay una mujer y se establecen relaciones entre ellos, ¿no? Y la pornografía no tiene otro. Es como masturbarse con imágenes. Forma parte del autoerotismo, que a veces se usa con la pareja incluso. Yo recuerdo Menaza en el Indio Gris, tenía un apartado que decía sexo o pornografía. No, sexo... Erotismo o pornografía, ¿no? Que planteaba eso. Porque también que, claro, no es lo mismo un texto, donde ahí uno va construyendo algo, que esa pornografía donde, ¿no? No pasa nada. Es automática, pero... Son imágenes. Pero a veces el sujeto la necesita. Porque no puede encontrarse con un otro. Pero no puede basar una educación en eso. No creo que se esté basando. Es que no hay educación. Ah, no hay educación. Nunca ha habido educación sexual. Pero hay muchas películas pornográficas en internet, ¿no? El sexo que se promueve en internet, ¿qué es? Que sí, que sí, que sí. ¿Es pornográfico? Por supuesto. Que sí, que esa persona tiene razón. Sí. Y además, porque el hecho que nunca hubo educación, claro, pero que ahora con la difusión con internet, la pornografía circula, es decir, que ya a los 12 años uno puede ver su película porno y que piensa que la sexualidad es eso que ve. Porque el otro día una compañera nuestra nos hablaba de una familia que había acudido a consulta donde la niña con 4 años veía vídeos pornográficos en el móvil. Claro, por eso. Pero el problema, son los vídeos, pero el problema es ese abordaje de la sexualidad por parte de la sociedad. Donde no se le puede poner palabras, no se aceptan las palabras en la sexualidad. Que no solo es una cosa de cosificarse de la mujer. Es de no permitir que el hombre y la mujer hablen y se relacionen. Bueno, está bien, pero también la educación corre por cuenta de los padres, ¿no? Porque tenés una niña de 4 años, ¿por qué no le podés el patodón a los dibujitos animados? ¿Por qué las películas de pornografía? Que no le va a entrar en la cabeza porque no entiende nada. La niña de 4 años no tiene representación de todas esas cosas que están ahí. Es ajeno, es traumático. Hasta es traumático porque ella todavía no tiene representación. Bueno, digamos que es una excitación exagerada que no va a entender, que no va a ser... No, no entiende nada. Si le metés en la cabeza de un chico, cosa de grande. No va, se le va a romper la cabeza. Como las conversaciones que los adultos mantienen delante de los hijos, conversaciones o a veces peleas, son pornográficos, son excitantes, son perjudiciales para esa educación infantil. Entonces, vayamos entonces a la educación de los padres, a esa mala educación sexual. Bueno, pero que sería más bien hablar de esa es la salud, ¿no? De los padres. Porque tendrían que cada padre poder darse cuenta de tener la responsabilidad de que cuando tienen un hijo, pues ya se tienen que hacer responsables realmente de su vida. Que no pueden ir tirando y hacer lo que quieren. Es que, claro, que la gente una vez que tiene un hijo tendría que poder responsabilizar. Que ya no puedo ocupar, hacer lo que quiero y no digo que me lanzo a la neurosis ahí y no sé qué. No, ya tengo que ocuparme de mi salud. ¿Por qué? Porque tengo que dar algo al otro. Si no, ¿qué le voy a dar? Pero ¿no parece que en este tiempo está bien visto ser neurótico? En el sentido que la gente lo normaliza, va con su síntoma. Bueno, no sé de ahí, de ahí a estar bien, no sé, pero que lo han normalizado, sí, lo normaliza. Usa las excusas indiscriminadamente y no se hace responsable de lo que pasa. Es decir, hacerme responsable, ¿qué es? Tengo que poner soluciones a lo que me pasa porque eso no es normal. No, pero pensaba en las disputas, ¿no? De la pareja, delante del niño. Y el niño se angustia, si no, cae en un vacío total. Es angustia lo que tiene. Cuando le metes la pornografía, en vez de enseñarle a hablar, a multiplicar, a dividir, mandarle a dibujar, también pasa lo mismo, se angustia, no entiende. No es una cosa de chicos. Me parece que ahí hay una falla de no contemplarte. Creo que es como si hubiesen entendido mal, ¿no? Porque como hablamos de que los niños también tienen sexualidad, se dice, ah, los niños también, entonces somos todos iguales, ¿no? Como si no hubiese un proceso de sexualidad. No sé, porque, claro, no, porque están dando sexualidad adulta a los niños. Con sus conversaciones, con su manera, les hablan como si fuesen adultos, como si fuesen amigos. Además, no, bueno, hay casos de familias que son bastante, que los lugares están muy desocupados. Ahí no hay madre, no hay padre, hay... Sí, eso es verdad, ¿no? Muy desocupado, entonces. Y además ese núcleo familiar es algo muy cerrado, porque cada familia mantiene ahí en su... Poco social, ¿no? Pero no en sentido poco social, en sentido de como de proteger su neurosis o su perversión dentro de la familia, para que nadie la toque. No, como si fuese eso... No, la normaliza, ¿no? Sí, sí, la normaliza, la normaliza. Está bien, ¿no? Porque es que... Ponerle las peliculitas, está bien bañarme desnuda con el hijo desnudo. A el chico no le pasa nada, lo que le pasa es a la madre. Tiene que hablar de la satisfacción que siente ella entre la desnude de su cuerpo y la desnude del niño, como si volviese a tenerlo adentro de la panza en ese momento. Pero para la madre, el niño le pones un patito de goma en el agua que flota y se divierte más. Porque quieren reprimir a los profesionales. Fíjate, hasta las propias medios de comunicación ya no quieren que vayamos los profesionales a hablar. Quieren a los casos, quieren que la gente vaya a contar su experiencia. Es decir, que el que comete esas atrocidades en su vida, es decir, el que no quiere educarse, en lugar de modificar su conducta, que es lo que tendría que hacer para un buen desarrollo familiar y del hijo, quiere reprimir al profesional. Es decir, le parecen mal las indicaciones que uno le da. Hace oídos sordos, como hacen los medios de comunicación. Pero nos tenemos que dar cuenta de las consecuencias que tienen estos comportamientos en la vida de la gente. A los sordos me parece que hay que dejarlos a un lado. Y educar al que quiere también. Porque están los que no quieren cambiar. Sí, porque me parece que nadie quiere hacer la revolución. Sí, quiero tener un canal de televisión nacional que eduque a toda la población. Y me estaba acordando de los... Hay también porno para mujeres, ¿no? Porque ella hablaba de la cosificación de la mujer como, lógicamente, la mayoría de la pornografía está realizada por hombres y su público objetivo son hombres. Y además, cuanto más degrade los títulos, porque se aprovechan de todas las perversiones, ¿no? Y hubo una tendencia a hacer porno para mujeres, pero no ha tenido del todo éxito. Yo creo que el éxito verdadero de la pornografía de la mujer es hablar. Es que la mujer puede hablar con mayor libertad de las cosas. No tanto de la genitalidad, porque está confundido. Lo pornográfico, verdaderamente, nosotros hacemos programas pornográficos, que incluso nos censuran por usar ciertas palabras, es hablar, poder hablar, poder hablarle a un hombre sin tener que irte a la cama. Porque los hombres se sorprenden de que una mujer les hable. Porque parece que hablo para ligarte. Si no, ¿para qué voy a hablar? ¿Por qué me voy a divertir o me voy a satisfacer una conversación con otro ser humano si no pretendo algo más? Yo creo que la pornografía que tendríamos que plantear tiene que ser una pornografía educativa en ese sentido, de excitante, pero de citar para que las personas se quieran encontrar. Bueno, a veces es una manera de comenzar también, ¿no? Pero después se tiene que modificar. Una manera de comenzar es, ¿no? Un encuentro sexual con un desconocido. Es una manera de comenzar una relación. A veces pasa. Y nos vamos a la cama después de cinco whiskeys o tres botellas champagne. ¿No? Es así. Eso pasa. Eso pasa. Ahora, hacer de eso una continuidad. Un método. Sí, una manera de estar ubicado en el mundo, ya eso es... Es una degradación. Es una degradación. Y ahora hay aplicaciones de teléfono. Lo tuve de una persona, yo en este año 85 citas. No me ha gustado ninguna o no ha fructificado con ninguna y sigue, ¿no? Es la única manera que yo veo de conocer gente. Y claro, es una aberración. Es una aberración. Digo, vaya al psicoanalista, aprenda a conversar. Porque lo que no ha entendido todavía es cómo es el ser humano. Sí. Las agencias matrimoniales existieron desde hace mucho tiempo. Hicieron películas y todo eso. Claro, y te buscaban el candidato ideal que tenía como un puzzle a ver si se acomodaba con tu asunto y qué sé yo. Pero esa es una manera de comenzar. También. Después hay que ver qué es lo que pasa. Esta tuvo 85 entrevistas y no casó ni uno. ¿No? Es decir, que algo tiene que... El juego se ve la pata. No, que no se sabe, ¿no? Que no se sabe. Quizás se está jugando. Que lo que interesa para ahora se está jugando. Hasta que de repente la realidad le... Si se da, que no se sabe. Es que la sexualidad es una cosa muy compleja. Es una cosa muy compleja que además te hace mortal. Entonces, si huimos de la sexualidad, a lo mejor me huyo de la muerte. Bueno, de la mortalidad. La muerte a veces asusta más el otro humano. La humanidad del otro asusta. Entonces, a veces no se habla porque tenés miedo de conocer esa otra humanidad que es diferente a la tuya. Entonces, ahí es otra historia la que se plantea, ¿no? Hay un temor. Hay un... El otro, cuando te muestra en su palabra que además de lo que te dice hay otra cosa detrás de lo que te dice. Hay gente que se asusta. Claro. La gente que no va al psicoanálisis o lo rechaza es porque no quiere ver que detrás de su discurso hay otro discurso con el que tiene que ver una parte de esa persona de la cual ella no sabe nada. Inconsciente. ¿No? Y a veces eso que es la humanidad del otro asusta, angustia. Hay gente que no se acerca porque se angustia frente al otro. ¿No? Y cuando el otro habla, peor. Cuando el otro tiene una palabra que le demuestra, ¿no? Que es de una manera más humano que tiene fallas que tiene errores que tiene sentimientos que tiene... ¿No? Y hay gente que no quiere eso se asusta. Es como una fobia que les da fobia a la humanidad del otro. Claro, claro. Bueno, a su propia humanidad, ¿no? Porque, claro, porque la humanidad del otro me viene a decir me viene a decir que yo también soy humano entonces si soy humano quiere decir que me reproduzco como un animal que voy a morir digo que en el fondo porque después uno ¿no? En la superficie piensa que hay otra cosa pero que en el fondo es eso. En el fondo es asumir todo poder asumir toda esa situación que es lo que... ¿Qué va a pasar? Que no se puede si no te convertís en un ladrillo en una piedra pero en la convivencia o en el estar con la otra persona va a pasar que vas a conocer la humanidad de esa persona porque eso no se puede maniatar eso va a salir el otro en algún momento te va a decir algo que te sacude ¿eh? que no estaba en tu programa digamos bueno pero esas cosas este con la gente que quiere cambiar con los que no quieren cambiar ¿no? Se endurecen la población la población es muy diversa muy diversa entonces hay que poder aceptar esa diversidad esa diversidad y de ver que bueno y que hay mujeres que se presentan ante el otro que prefieren ser una cosa a ser una mujer son negocios esos son negocios eso no es ni el amor ni la relación ¿no? a ver ¿cuánto me compra este? entonces este es humilde están las cazadoras de fortunas también ¿no? que se entregan ahí y lo consiguen y a veces y otras por un plato de lentejas y otras por un plato de lentejas ahora sí pero a veces lo consiguen ¿no? a veces se enamoran como le pasa a la prostituta a veces se enamoran y ahí ¿no? es otra historia se le arma otra historia entonces por un lado está lo pornográfico y por otro lado está una mujer que se enamora de un hombre y ya es una historia totalmente diversa ¿no? diferente bueno pero enamorarse no la transforma en mujer no uno se puede poner como voy a utilizarme como si yo fuese un producto para venderme a un millonario ¿no? lo que tú decías entonces me pongo pero y me enamoro pero no dejo de ser un producto para él otra cosa es un sujeto deseante claro sí enamorarse claro es que te despierta sentimientos pero pero una mujer se da cuenta también ¿no? ¿de qué? cuando un hombre la trata como objeto entonces es un encuentro una vez por semana dos veces por semana para ir a follar y se terminó ¿no? bueno pero eso es un objeto después hay otro que tratan de objeto pero la quieren para todos los objetos digo no solamente para follar la chacha la mamá digo que muchas veces claro sirve para todos porque en general la mujer muchas mujeres han adoptado cómodamente esa posición porque ser un sujeto implica trabajar no depender del otro ¿no? me acuerdo me acuerdo estoy acordándome de una película que vi en blanco y negro una película un clásico ahí creo que era francés creo que cara con Michel Simon y que viene a él a salvar vidas es decir que hay gente que se está muriendo y que le va a salvar la vida o que va a darle la opción de volver a empezar no me acuerdo y hay una mujer que está muriéndose en la cama y él llega y le dice no te voy a volver y dice por favor no no quiero seguir viva y entonces empieza a hacer la lista de todo lo que ha currado para los demás todo lo que ha trabajado para los niños además en un nivel de pobreza terrible ¿no? y no para decir no por favor no quiero seguir no quiero seguir ¿no? digo porque fue una mujer que trabajó entregó su vida fue una máquina ¿no? realmente una cosa una máquina que trabajó para hacer funcionar ahí los seres de la familia claro que otra cosa es trabajar para el goce de la mujer ¿no? eso es otra cosa ¿qué? ¿cómo es? digo porque una cosa es usar a la mujer para el placer además ni siquiera porque el goce no depende ni de uno ni de otro se produce ¿no? muchos hombres utilizan la mujer para una actuación de placer masturbatorio podemos decir así ¿no? sí pero trabajar para el goce de la mujer como estamos hoy estamos terribles ¿no? porque ahora me estoy me acordé de los puticlub que es una cosa que se usa muchísimo en España en esta ciudad ¿no? ¿así? ¿te parece? a mí me parece que sí que se los ve está minando aquí el edificio vamos y eso también es como una costumbre ¿no? o una descarga también ellos hablan de descarga sí estarán muy cargados sí pero después hay que ver porque si como tú dices es una costumbre tendrán conversaciones con la chica digo que después se transforman y la transforman pero la gran revolución me parece la de menaza ¿no? y lo que no le soportan que es aprender a conversar con las mujeres a estar entre mujeres a no tomarlas como ¿no? para querer dominarlas yo creo que es otra manera de gozar y hacer gozar a las mujeres permitir que existan en esas diferencias y tomar esa energía poderosa femenina que es verdaderamente la que mueve el mundo y tendrán miedo tendrán miedo porque a veces veo en facebook ¿no? que dicen que los hombres rechazan a las mujeres inteligentes y una que escribe menos no pasa ¿no? sí no es como un miedo que tienen un miedo porque también está la competencia que hay que poder salvar ahí ¿no? pasar por alto a ver que tanto que inconscientemente cuando la gente se empareja hay un sometimiento de la mujer en muchas oportunidades inconsciente que se calla antes hablaba y ahora se calla y ahora impera una voz es muy fuerte es muy fuerte por eso de la pareja creo que está bien porque es inconsciente es verdad que una calla y no se la cuenta que está callando no se la cuenta que ha dejado de decir lo que decía como cuando antes de casarse digamos de vivir en pareja esa modificación ¿no? no se ha dado cuenta que piensa porque además lo que no dice quizás se lo dice ahí en la cabeza y con eso no le basta ¿no? pero claro va callando va callando luego la llaman la loca o la neurótica he visto he visto por ejemplo parejas donde ella deforma su cuerpo aumentando de peso claro para comer lo mismo que come el hombre acompañarlo en las porciones en las cosas en todo y no entonces ella deja de ser esa que fue que comía la mitad de lo que comía porque engorda porque está llevándole el tren ¿no? como si es muy difícil decirle no yo ya comí en una cena ¿no? por ejemplo una cosa muy trivial estoy poniendo como ejemplo pero la mujer engorda tiene pareja y empieza a engordar bueno él también ¿no? y él también ah bueno es como una como si fuese una imagen de estabilidad emocional somos gordos y estamos en pareja no sé pero digo que él también sigue suele comer más sí pero para calmar otra hambre para calmar para calmar ah ya sabemos ya sabemos que ¿no? cuando uno come de más está calmando otra cosa que no es hambre que no es hambre que estamos ¿no? necesitamos hacer sí bueno porque ella estaba bien lo que decía ¿no? que a veces hay una identificación o para ser como él o para ¿no? que uno va comiendo y ella no se da cuenta que está comiendo las mismas cantidades que él que no para para borrar las diferencias claro claro para acompañar pero también se puede acompañar en una mesa conversando en un segundo plato qué sé yo por eso el psicoanálisis me parece ese instrumento de precisión tan preciso para poder vivir para convivir para desear para educar a los hijos que no me canso de reiterar que que es recomendable para todas las personas porque si no uno no se da cuenta de lo que se pierde de lo que se está perdiendo se está perdiendo la vida bueno que no se da cuenta no sé si están así ¿no? porque están llenos de síntomas sí pero ¿eh? porque hoy ¿no? ayer eran las elecciones y un montón de gente no va a votar pero no se dan cuenta de las implicaciones que eso tiene en su vida pero es que está la ideología está la alienación entonces si no tienes un instrumento ¿no? para sacarte eso bueno pero que también es como decir mira ustedes se tienen que dar cuenta que estáis vivos que estáis vivos y que la vida ¿qué se hace con la vida? la vida se vive y si hay algo que te impide vivir porque ¿qué es vivir? ¿qué es vivir? vivir es algo más que respirar y que comer sí pero ¿qué es entonces? hay gente que piensa que es viajar ¿qué es vivir? no vivir es estar en el mundo es que te toquen las cosas y tocar a a los otros seres que están contigo ¿eh? pero tocar con así con la panada ¿no? tocar sí sí o con los libros o que estar en el mundo es estar con la gente es estar con la gente de alguna manera con el otro como humano como otro humano que me enseña algo de lo mío enseñándome algo diferente me enseña algo de lo mío entonces voy yo voy aprendiendo ¿no? como ese ese otro que siempre es diferente pero igual es igual a mí entonces ¿no? sobre esa situación de igual diferente uno tiene que ir y además aprender a deprender porque claro el ser humano es un como es un mapa para llamarlo de alguna manera pero inmenso que no se termina nunca no se termina nunca entonces cada vez uno va aprendiendo algo y allá viene un nuevo paisaje ¡guau! y además todo cambia porque cambian las relaciones de uno con uno con las demás y así y puerta y a puerta y va cambiando así constantemente entonces claro eso sería vivir poder estar viviendo pero claro la gente para conseguir esa sensación de diferencias hace el viaje se va de viaje va a visitar la India va a visitar superficialmente bueno pero que es una manera también de encontrarse con algo de la humanidad ¿no? porque hay algunos que van a América y te rompen la cabeza pero claro vuelves a casa y al ratito vuelves como siempre porque claro las cosas hay que ir haciéndolas 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 sí pero este los viajes a veces son muy beneficiosos ¿no? porque ves otras culturas otros colores de piel ves otra otra te rompe la cabeza te rompe la cabeza pero del mismo modo que cuando tú descubres algo nuevo en ti sí cuando descubres algo nuevo en ti por eso que hablamos del psicoanálisis como el verdadero viaje porque descubrir algo nuevo en ti es un viaje es un viaje tú es claro y además es un viaje que puedes ir manteniendo porque después sigues sigues y vas descubriendo vas manteniendo que los viajes digo que es mucho más barato que tomarse mucho menos arriesgado que hacer un viaje bueno se pueden las dos cosas ¿no? se puede hacer un viaje en avión y se puede psicoanalizarse porque ya el psicoanálisis te da otro espíritu también y otro cuerpo un cuerpo de palabras un cuerpo de comida bueno además sabemos que a Norma le gusta viajar ¿eh? y a comer ¿no? lo ha dicho bueno tenemos que ir a nutrir la comida es una manera de asimilar ¿no? de meterse adentro algo pero también hay otras cosas que te pueden meter adentro bueno no vayamos por ahí que hablamos de pornografía no, no pero no no, no pero no bueno me parece muy interesante la propuesta de hoy recordamos el correo electrónico al que pueden dirigir consultas además de los comentarios en Facebook o en Youtube lasexualidadfemeninarradio arrobajemail.com lasexualidadfemeninarradio arrobajemail.com bueno y además ahí podéis solicitar cita con una de las psicoanalistas para comenzar vuestros tratamientos psicoanalíticos nosotros nos encontramos la próxima semana lunes a las 11 de la noche ya sabéis en directo en Grupo Cero Televisión en el canal de Elena Trujillo en Facebook y bueno en todos los lugares porque estamos hasta en la sopa muy bien genial muy bien buenas noches bueno un abrazo un abrazo a todos hasta la próxima chao chao adiós la sexualidad femenina un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo Clemos Lunes y Norma Menasa donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber cada semana una cita con el psicoanálisis los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje de la